El lotero, el lotera, aquí tenemos el Lancia 037 Rally de Scalectric, mi coche favorito Este me lo trajeron los reyes en el año 87, desde entonces lo tengo, le faltan los espejos Lo tengo bien cuidado, dentro de lo que cabe, ha perdido un poco el brillo del blanco Pero está bastante bien, con este coche he pasado muy buenos ratos jugando a Scalectric Aquí tenemos otro Lancia 037 Rally, este ya lo he comprado de segunda mano Es más o menos de la misma época que este y está casi impecable Tiene los espejos, conserva los espejos, los neumáticos están bien, algún rocecillo El motor algo oxidado, pero tengo uno de recambio que le pondré y que lo enseñaré en el canal Así que si no lo conoces mi canal, te invito a suscribirte con campanita para que te avise YouTube Un saludo y hasta el próximo